Bienvenidos a una nueva emisión de Vida Conciencia. Hoy vamos con un tema que, bueno, a veces no nos gusta hablar mucho. Nos gusta hablar más de la felicidad, del espectáculo, del divertimento. Pero cuando uno menciona la palabra tristeza, a mucha gente le dan ganas de cambiar el canal. Y no. Hoy vamos a hacer un programa justamente sobre este tema. Y no particularmente sobre la tristeza, sino cómo los seres humanos respondemos frente a la tristeza, frente a los problemas, frente a los desencuentros. Muchas veces esas respuestas son de carácter inconsciente. Muchas veces esas respuestas las pensamos, las preparamos muy bien y creemos que por ahí es el camino. Y también, sin duda, en muchas oportunidades nuestras reacciones buscan es compensar eso que hemos perdido. Entonces, el programa de hoy, que es bien especial, en su desarrollo va a tener tres invitados. El primero de ellos, muy pilo, un profe muy pilo. Además, tengo el placer, el honor de conocerlo desde hace muchos años. Ha sido presidente de la Sociedad Latinoamericana de Psiquiatría, también presidente de la Sociedad Colombiana de Sociedades Científicas y es profesor de la Universidad del Rosario. Él es médico psiquiatra, el doctor Rodrigo Córdoba. Bienvenido a nuestro programa. Camilo, un gusto. Para mí también ha sido una alegría y un honor y un premio de la vida que nos hemos topado en el camino de ella. Sí, sí, así es. Así es. Para mí es todo un privilegio. Bueno, pues bueno, podemos iniciar con esta pregunta, ¿no? Y es, ¿cómo normalmente? Bueno, no, quitemos la palabra normal, quitemos esa palabra de ahí porque creo que me tiro la pregunta. Sino más bien, ¿cómo respondemos los seres humanos usualmente, más bien, digámoslo, frente a los desencuentros y frente a la tristeza? ¿Cómo puede ser ese espectro de esa respuesta? Tenemos que quizás disecar un poco más la pregunta, porque los seres humanos tenemos sentimientos básicos, tenemos alegría, tenemos tristeza, tenemos miedo que estos días se ha presentificado tanto, tenemos rabia. Y la tristeza es uno de esos sentimientos básicos, que se activa cuando tenemos situaciones inesperadas, situaciones bruscas, situaciones que no quisiéramos que se dieran y frente a eso reaccionamos con tristeza. ¿Qué es lo que sucede? Que es un sentimiento que es disfórico, tú lo decías al inicio, que es displacentero, que genera ansiedades y angustias en muchas de las personas. Y se activan una serie de sucesos que son irreflexivos, automáticos, inesperados, que la teoría dinámica los definió como los mecanismos de defensa. Entonces algunas personas se paralizan con la tristeza y otros hacen fenómenos reactivos. Entienden, otros hacen fenómenos reactivos, intentan adaptarse, adaptarse de una manera racional, de una manera que le permita pasar el proceso. Y otros lo niegan, lo niegan de manera arbitraria y entonces terminan es eso, buscando actividades, buscando cosas que lo saquen de esa situación o de esa sensación incómoda que genera la tristeza. Sí, entonces bueno, hablando de los mecanismos de defensa, estos mecanismos adaptativos, dentro de la teoría psicodinámica se habla mucho del inconsciente. Incluso hay una lista, hay una lista extensa de estos que siempre cuando vi psiquiatría en la universidad me parecía apasionante estudiar este asunto de cómo nos defendemos, frente a lo que pasa en el entorno. Mencionado ahorita una palabra, negación. ¿Cómo opera la negación cuando nos encontramos frente a una circunstancia que no nos fue? Porque evidentemente si la negamos es porque no nos gusta. Es importante hacer claridad con eso, Camilo, porque todo el mundo piensa que estos mecanismos de defensa son procesos racionales. Entonces dice, a ver, yo voy a bajar la cortina, voy a bajar el blackout para que la gente no se me meta en sus pensamientos. Y estos son automáticos, irreflexivos y adaptativos. Lo que intenta buscar la persona es una manera de que ese flujo, esa situación emocional, cómo adaptarse a una nueva circunstancia. Y en ese sentido, como no hay, no es un proceso racional, entonces lo que hace es adaptarse con los recursos que cada cual tiene. La negación a veces es un mecanismo muy primario, porque es como no quiero sentir la tristeza, pues la voto en otra dirección. Pero esto lo que impide muchas veces es racionalizar, elaborar el proceso relacionado con la tristeza. Ustedes normalmente en psiquiatría denominan la introspección, el insight, ser como consciente tal vez de esa situación, ¿verdad? Entonces ahí uno podría pegar los siguientes. Ajá, ok. Sí, entonces partamos de eso. Todos tenemos una dirección. Sí. Muy bien. En este caso viene la negación. Entonces tengo una situación y digo, no, y la rechazo. Vamos que viene, recuerdo uno de esos, uno de esos era el desplazamiento, ¿no? El desplazamiento. Claro, el foco de atención se lo ponemos a otra cosa o en otra persona o en otra circunstancia. Pero yo quiero, quiero ser muy firme en esto, Camilo. Que estos fenómenos no son de la conciencia, porque muchas veces dicen, claro, es que está evitándolo, es que está, estos son la manera como sin darse cuenta, ahora que tú usas el término del inconsciente, la persona con sus recursos propios empieza a intentar adaptar esa situación o esa nueva circunstancia. Pero no es una cosa propositiva, y eso es muy importante dejarlo claro. No es propositiva, son mecanismos precisamente inconscientes. Ok, vamos a pensar lo siguiente. Una persona tiene, un hombre, pensamos el ejemplo de un hombre, tiene un ambiente laboral muy hostil, muy hostil, tiene un jefe, unos compañeros espantosos, un ambiente laboral inhumano. Y es una persona que lleva súper cargada, ¿no? Súper cargada, entonces va en el transporte público dos horas para su casa y llega a la casa y estalla con cualquier cosa. Eso que acabo de describir puede estar relacionado justamente con estas estrategias de defenderse que inconscientemente se genera así. O sea que, no sé si estoy usando bien el término, pero tal vez toda esa carga, esa carga que está generando el trabajo y toda la circunstancia vital, termina desplazándose y termina teniendo conductas con otras personas violentas, por ejemplo, con su esposa o con su familia, y lo desplazas a ella. ¿Podría ser una manera de explicarlo? Es una manera psicológica de explicarlo. Es una manera psicológica de explicar ese tipo de situaciones. Es decir, termina poniendo en otros las situaciones. Aún otros hablan de proyección, es decir, que las cosas que yo siento en mí no las acepto y se las pongo, se las pongo a otra persona. Pero aquí es importante para quienes nos están oyendo, es que estos son procesos que se dan dentro de los resortes del psiquismo humano. Y esos resortes empiezan a buscarse y adaptarse para enfrentar las situaciones en las que están. Pero a veces lo que vemos es que se desbordan, que no son suficientes. Y es cuando vemos ya las crisis o el cambio de escalón. Entonces, por ejemplo, alguien que todos estos elementos con la tristeza no son suficientes, se le empiezan a sumar cosas. Entonces, no duerme bien o toma algo para ocultar la tristeza, situaciones. O ya el piso superior de todo esto, que ya es lo que nosotros llamamos las depresiones. Y por eso es muy importante eso que tú estás haciendo, de diferenciar entre la tristeza como un sentimiento propio de todos los seres humanos. Y cuando hablemos de salud mental, tenemos que hablar en primera persona. Todos hemos sentido tristeza en algún momento de la vida. Y otra cosa es hablar de un cuadro depresivo como tal. Sí, sin duda. Yo quiero aprovechar este comentario para resaltar algo en torno a la salud mental. Afortunadamente ha ido cambiando. Hace unos años había un tabú gigante de hablar de, oye, mira, incluso como un insulto. Mira, yo te sugiero que vayas al psiquiatra. Uy, me está insultando. ¿No? Es como si uno le dice a alguien, mira, te sugiero que vayas al dermatólogo, te sugiero que vas al ortopedista. Tienes una fractura, o que tienes que ir al ortopedista. Si tienes una inestabilidad emocional que no puedes manejar, necesitas apoyo, necesitas salud mental, acudir al psiquiatra realmente vale la pena. Justamente para explorar todas estas situaciones de las que estamos hablando. Ahora, pensaba en otra circunstancia. Uno a veces ve, me gustaría profundizar en esto, como algunas personas, que no sé si yo he visto que a veces algunas personas lo consideran o no, fobia. Es el tema de la homofobia. Entonces, en el caso de que empiezan a ver por todos lados homosexualidad, ¿no? Por todos lados homosexualidad. Podría ser esto también como un mecanismo de defensa de algunas personas que tienen temor a reconocer su propia identidad sexual y generan rechazo hacia eso mismo que sienten y empiezan a detectar en todo lado la homosexualidad y generan a su vez un rechazo hacia eso que ven. Pero es uno de los ejemplos quizás más gráficos, más propios y más particulares. Porque muchas veces lo que se ve es que hay pulsiones instintivas de eso, homosexuales, y las personas por procesos, por rechazar la idea o por situaciones del entorno social o familiar en el que viven, lo que terminan es mostrando y expresando situaciones de rechazo frente a esas situaciones. Y la homofobia es uno de esos claros ejemplos donde muchas veces se plantean es que sí existen sentimientos profundos que son rechazados, son pulsiones muy fuertes, pulsiones instintivas muy fuertes y que son rechazadas por las personas. Pero allí hay una gran cantidad de ejemplos. A veces lo que uno ve es que hay gente que rechaza cosas con tanta pasión y con tanta rabia. Me haces recordar de un ejemplo de alguna vez de un chico que terminó con un desenlace fatal doloroso porque estaba en el ejército de estos bachilleres que prestan y la figura de autoridad lo reclamaba y lo rechazaba todo el rato por ser gordo. Y entonces el gordo y el obeso y lo descalificaba. Y oh sorpresa cuando entrevistamos al señor que era el que sobre el que recaían las acusaciones, era un señor también obeso. Entonces son muchas cosas con las que pelea la gente que se las termina poniendo a los otros. Y en eso la homofobia es bastante común. Muy bien, entonces podemos también tener presente que habría como diferentes tipos de mecanismos de adaptación o de defensa y que también hay como diferentes, no sé si, grados de elaboración. O sea, tal vez haya unos mecanismos de defensa más elaborados que otros. Por ejemplo, hay uno de ellos, recuerdo de mis clases de psiquiatría, que era como la intelectualización, que tal vez sea como el más elaborado de esos. ¿Podríamos hablar un poco sobre eso, por favor? Es como el que termina entendiendo las cosas, porque algunos lo expresan por lo contrario, que es lo que se conoce como formación reactiva. Pero definitivamente lo que nos hace distinto, lo que nos diferencia del primo mico, es que tenemos dos milímetros más de corteza frontal. Y por allí pasan muchos de los influjos y los pensamientos. Y esos procesos de pensamientos, al pasar por allí, pues terminan volviéndose razones. Entonces la racionalización de muchos de esos procesos, que muchas veces son visirales, son distintivos, se vuelven razones, se vuelven palabras, y se vuelven elementos que permiten elaborar las cosas. Bueno, y antes de irnos a la pausa, no quiero dejar por fuera esa pregunta. Tenemos como herramientas terapéuticas de la psiquiatría, por un lado, todos los medicamentos, y tenemos también las terapias. Y hay enfoques, ¿no? Hay unos que prefieren una u otra línea. ¿Cómo podría ser esa mejor óptica o esa mejor terapéutica? ¿Combinándolos, seleccionando alguna de las dos rutas? ¿Cuál sería esa perspectiva? Es creo que la pregunta esencial de nuestro oficio. Porque ninguna de las dos, de manera independiente, ha mostrado ser más eficaz una que otra. La psicoterapia es la palabra, es la capacidad de comunicarse entre seres humanos. Y a partir de experiencias emocionales correctivas, es decir, a partir de lo que alguien que se está mirando, que está acompañando a alguien, que no lo aprieta y no lo deja caer, lo está, a partir de las palabras, acercando en ese sentido. Entonces, la psicoterapia es imprescindible, porque cada cual se pone triste de una manera particular, porque por eso somos individuales, individuos. Pero los antidepresivos, en el caso de las depresiones, que es el hipermirar en microscopio electrónico, la tristeza que se acompaña de otros síntomas, también tienen un gran beneficio, tienen una gran ayuda. Entonces, cuando necesitamos ofrecerle un antidepresivo a alguien, se lo ofrecemos. Pero si esto requiere, pues lo damos con los medicamentos que hoy en día cada vez son más seguros, más sencillos de usar, eficaces como los tales. Pero siempre debería complementado de procesos psicoterapéuticos. Es decir, que cada cual pueda mirarse en ese espejo donde no se ha juzgado y pueda reconocer las proporciones de sus emociones. Pues, Rodrigo, muchas gracias por esta claridad conceptual y gracias por haber aceptado la invitación al programa. Un gusto, un gusto, Camilo. Y, bueno, muchos éxitos. Un saludo a tus televidentes. Muchas gracias. Si ustedes no se despeguen, que después de esta breve pausa comercial, vamos a seguir adentrándonos a intentar responder esta pregunta. ¿Cómo respondemos los seres humanos frente a la tristeza, frente al desencuentro? Ya nos vemos. Camila González, 31 años. Está como loca, loca de ganas por llegar a tiempo al médico. Hoy le dicen si es niño o niña, pero sabe que guardar distancia con los demás pasajeros cuidará su salud y la de su hijo o hija. ¿Qué será? Cuidémonos. Juntos vamos a lograrlo. Calle a Calle, el magazine de la ciudad. Conéctate con las historias de los bogotanos hechos a pulso y el resumen de las jornadas de gobierno abierto en cada localidad. Todos los jueves, 7 de la noche, en directo con Isa Mosquera y Claudia López, por Capital y Facebook Live de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Inicia este viaje conectando con la vida, descoloniza tu educación y fíltrate en la selva viva. Bueno, continuamos en esta emisión de Vida Conciencia intentando resolver una pregunta y es cómo respondemos los seres humanos a la tristeza, al desencuentro, cómo compensamos. Estamos hablando ahorita en la primera parte desde una perspectiva, desde la psiquiatría, originada desde la medicina. Ahora en este segundo bloque vamos a ir abriendo el espacio a la filosofía y para eso tenemos como invitado al profesor Fernando Galindo, quien es conferencista, divulgador, científico y cultural, filósofo de la Universidad Nacional. Fernando, bienvenido a nuestro programa. Camilo, un saludo. Bueno, Fernando, estamos hablando ahorita con Rodrigo de Arby y es que muchas veces las respuestas que damos frente a los desencuentros es automática y él nos hablaba del inconsciente, estamos hablando un poco de los mecanismos de defensa, pero también existen otras teorías, otras perspectivas y podríamos imaginarnos que si nosotros vamos a Hume y pensamos entre lo que son las emociones y la racionalidad y él dice, no, mire, definitivamente son las emociones las que nos gobiernan y por ahí tenemos la razón, pero no, están de frente las emociones. En medio de lo que has venido explorando y has venido estudiando de esta manera como respondemos automáticamente frente a las circunstancias, ¿qué nos podrías comentar? Camilo, en el siglo XVIII el escocés David Hume argulló de una manera brillante el peso de las emociones en el proceso de toma de decisión y de alguna u otra manera puso una suerte de zancadilla a toda una corriente de pensadores que arguían, a su vez, que era el razonamiento la clave al momento de tomar decisiones. Hume, sin embargo, investigó, concluyó de una manera exitosa, a mi parecer, que la emoción tenía un peso fundamental. Tanto es así que si la emoción quería determinada cosa, por más argumentos, por más conclusiones, por más razonamientos, era supremamente difícil orientarla hacia otro camino. Años después, uno de los discípulos de Hume, psicólogo en este caso, Jonathan Haidt, considera que Hume dio en el clavo que las emociones están presentes siempre, no de una manera, llamémoslo así, intermitente, sino que continuamente el individuo emite juicios sobre su entorno y esos juicios tienen un componente de índole emocional. De tal manera que Jonathan Haidt, a partir de las discusiones y las investigaciones desde el siglo XVIII, y en especial con la ciencia cognitiva a finales del siglo pasado y en este siglo, considera una metáfora diferente. Que nuestras emociones y nuestro raciocinio no están en un mismo plano, sino que las emociones parecieran presentar una suerte de gigantesco elefante que es tan difícil de mover, tan difícil de orientar. El papel del conductor del elefante es el del raciocinio, que tiene algunas estrategias, algunos, llamémoslo así, recursos, para poder llevarlo a otro sendero. Pero, desde luego, en esta metáfora, lo que Haidt quiere exaltar es que es una suerte de, no hemos competencia, sino de lucha desigual, donde las emociones están presentes a cada instante y la racionalidad, desde luego, tiene un músculo reducido frente al ímpetu de ellas. Tendríamos, entonces, a las emociones como un gran elefante cuyo conductor es la razón, pero esa razón pareciera estar a servicio del gran elefante. Entonces, si vemos esta metáfora explorando esto, hay algunos elementos, recuerdo haber leído en este libro de Jonathan Jerez de La Mente de los Justos, que recuerdo me lo sugeriste, algunos elementos a los cuales este elefante es más sensible. Este elefante presenta como mayor sensibilidad a la hora de mirar para un lado, de sentir afinidad o rechazo frente a algunos elementos. ¿Podríamos hablar un poco sobre eso, por favor? Desde luego, Camilo. Entonces, tenemos la metáfora. No un tipo de competencia de pares, sino una desigualdad. Segundo, es donde encontramos que el individuo emite juicios todo el tiempo de corte emocional, y sobre esos juicios va desviando su camino. Uno de esos juicios es el relacionado al disgusto. Aquí, Camilo, no opera una suerte de proceso racional donde se encuentran unas premisas, se pondera cuál es la conclusión, y después de un análisis se concluye. No. La persona tiene ciertos elementos que producen desagrado, asco, y frente a ello es un rechazo visceral. Entonces, tratar de alguna otra manera que nuestro pobre conductor de elefantes impida que su criatura tenga un movimiento brusco es muy difícil. Lo que insiste Haidt en este libro llamado La Mente de los Justos, que es una obra que, en cierta forma, nos ayuda a comprender mejor no solamente el tema político, sino cómo tomamos decisiones en diferentes escenarios. En esta obra, Haidt insiste que este elefante tiene una serie de, llamémoslo así, de inclinaciones particulares sobre la libertad, sobre la justicia, sobre la autoridad, sobre la competencia, y sobre el desagrado. Frente a ello, reconoce algunos elementos por los que toma partido o adopta una postura contraria. Y a partir de ello es que uno puede imaginar que, de alguna u otra forma, Hume se anticipó de una manera brillante, Camilo. En tanto, nos dijo, no es que la emoción sea más fuerte, eso no es solamente ese lado, sino que la emoción está presente en nuestros juicios. No es intermitente. Continuamente emite un tipo de conclusión y sobre esa conclusión se orienta nuestro comportamiento, ya sea sobre el eje del desagrado, sobre el de la libertad, el de la autoridad y tantos más. Bueno, ahora vemos un salto hacia atrás. Vamos atrás hacia el pasado. Recordando, a mí esa teoría me parece fascinante, la teoría hipocrática de los humores, que de hecho duró vigente sus buenos siglos, incluso sus buenos milenios, de cómo estaba compuesta nuestra fisiología y cómo esos humores, la sangre, el amarillo, estamos con el humor negro y adicionalmente la flema, cómo es el balance de esos cuatro humores y la fuerza de esos cuatro humores podría también expresarse en nuestro carácter, particularmente, Fernando, la bilis negra, que se relaciona mucho con ese carácter melancólico, los rasgos melancólicos de las personas. ¿Cómo podríamos pensar que esos humores, particularmente este de la bilis negra, puede transmitirse o puede prosperar a través de las culturas? Mira, Camilo, como bien lo decías, la hipótesis de los humores trascendió el tiempo y las civilizaciones. Y cuando encontramos, por ejemplo, la obra de Michel de Montaigne, de nuevo aparece esta idea, donde se razona sobre la tristeza, donde se considera que esta bilis produce un cambio en el ánimo y que ese cambio puede ser sujeto a un análisis que se presta y que se expresa de diferentes maneras. Y de esa forma, Michel de Montaigne habla no solamente sobre su presente, a saber, el siglo XVI, sino también sobre el pasado, sobre cómo algunos artistas sintieron esta inclinación, la presencia de la melancolía, del humor. Miren lo curioso. Hoy hablamos de melancolía y comprendemos de qué trata. Pero en esa época se hablaba de melancolía como un fenómeno eminentemente físico, que tenía, por supuesto, un componente, un componente psicológico. Entonces, hoy sabemos que la tristeza es un acontecimiento físico que tiene un componente también psicológico. Pero en esta época estaba amparado en la teoría de los cuatro humores. Era tener más bilis negra. Y algunas de estas personas tenían una inclinación por las artes, tenían una inclinación por la filosofía. Estaban en la otra orilla. Mientras Demócrito se reía ante el espectáculo del mundo, los melancólicos, como Heráclito, se lamentaban ante ese mismo escenario. Después de Montaigne, un caso ejemplar es Shakespeare cuando escribe Hamlet. Hamlet sufre de melancolía. Su tristeza es profunda. Y algunos consideran en esta época, Camilo, en el siglo XVI-XVII, en Inglaterra, y más adelante se escribió una obra al respecto llamada La anatomía de la melancolía, que las personas con esta inclinación tenían una serie de razonamientos particulares e incluso un vehículo, una suerte de canal a través del cual se podían presentar los espíritus delante de ellos. Y de ahí que Hamlet en la obra ve al fantasma de su padre. Esto era algo usual. El melancólico tiene una sensibilidad distinta. Tiene una sensibilidad que está calibrada que quizá sea capaz de ver cosas que los demás sencillamente no vean. Entonces tenemos estos tres momentos. El primero, Michel de Montaigne, en este exquisito ensayo que se llama sobre Demócrito y Heráclito, donde habla de esta inclinación de la tristeza que se presenta también en la filosofía como cierta, llamémoslo así, melancolía sobre el aspecto del mundo. Esta tristeza donde estos deseos no se cumplen, donde el caos abunda de alguna u otra forma. Y tenemos el otro lado de la moneda, que es Demócrito, que ante el mismo escenario ríe. Ahora está Hamlet y desde luego este libro de Robert Burton que se llama Anatomía de la melancolía, que hace una discusión mucho más médica, médico del siglo XVII, sobre este fenómeno. Bueno, anatomía, anatomía de la melancolía. Sigamos, sigamos disecando, pero ya que tenemos el foco de la atención, originamos ahora esta pregunta en Grecia. Meditemos sobre esto. diferencia de las respuestas de los epicúreos y los estoicos frente a estas situaciones de desencuentro. Hablamos un poco sobre eso. Claro, Camilo. Una de las preguntas esenciales es cómo consuela la filosofía, cómo ayuda a curar un alma tribulada, cómo puede llegar a brindar herramientas para encarar la tristeza. Y si bien varios pensadores como Aristóteles y Platón estuvieron hablando sobre estos temas, quizá nunca hubo una claridad tan perentoria como la que tuvieron los epicúreos y los estoicos desde el siglo III antes de Cristo en adelante. Ellos quisieron ofrecer una respuesta a la pregunta cómo combatir contra la rueda de la fortuna, cómo enfrentarse a los desaires que trae el mismo destino, cuál es el bien sagrado que uno puede cultivar a lo largo de los años. En el caso de los epicúreos, la clave es el mismo placer, es tratar de hacer un cálculo de placeres. Esto no es entregarse de forma descabellada al placer, no, es hacer una suerte de cálculo de tal manera que el placer que yo busque hoy me ayude, contribuya a que mañana continúe buscando el placer. Epicuro consideró que el placer era redentor de alguna u otra manera, desde lo más mínimo hasta lo más sagrado a su parecer, la compañía de los mismos amigos. Entonces, cualquiera podría pensar, esto es una tontería, pero si uno tuviera la conciencia de aprovechar todas las ventajas del placer, de pronto puede encontrar una suerte de redención frente a lo que está ocurriendo. quizá frente a los afanes del mundo contemporáneo es importante detenerse un rato y, qué sé yo, tomar una bebida que nos guste, estar en la compañía de nuestros familiares y deleitarnos en este momento. Estar a la defensa de Epicuro. Ajá, muy bien, muy bien. Queda claro. Y en el caso de los estoicos, brevemente para hacer esa contrapartida. Bueno, Camilo, en el caso de los estoicos es muy distinto. El estoico insiste en que uno debe tener la claridad de pensamiento para determinar qué está en nuestras manos y qué no lo está. En nuestras manos están nuestros estados anímicos, los juicios que emitimos sobre los acontecimientos que nos envuelven. Por fuera de nuestro dominio está justamente el mundo y todos sus accidentes. El estoico insiste en que uno debe orientar su atención tanto como pueda en ser el dueño de aquellos juicios que están en nuestro dominio. el estoico insiste en que este tipo de control de ejercicio puede ayudar a que una persona en medio de la desgracia recuerde, la desgracia, es decir, los acontecimientos exteriores no están en sus manos, pero el juicio que él hace sobre ellos, ese juicio sí lo está. Ahí es donde debe orientar su esfuerzo. Fernando, pues muy interesante todas esas explicaciones que nos has dado, nos dejas provocados ahí como a seguir explorando, a seguir explorando. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Bueno, un gusto Camilo y un saludo a todos los televidentes. Mil gracias. Bueno, ya llevamos entonces dos bloques tratando de responder esta pregunta. Ahora, después de la pausa vamos a seguir profundizando en un concepto particularmente y es cómo compensamos la tristeza, cómo compensamos el desencuentro. No se muevan que ya nos volveremos a encontrar después de estos comerciales. Día a día nuestra capital se transforma. Nos reta a adaptarnos a los constantes cambios. Escucha, vive la información, siente las voces de quienes están en tu localidad. Nosotros te brindamos diferentes puntos de vista, nosotros analizamos las noticias sin censura. Encontrémonos para ver y sentir a Bogotá región de otra manera. Noticias Capital de lunes a viernes a las 12 del día y a la una de la tarde. Solo aquí en Capital. Seguimos en Conversaciones en Casa buscando responder la pregunta de cómo manejamos, cómo son esos mecanismos por los cuales los seres humanos enfrentamos la tristeza. Hemos hablado ya una primera parte desde la psiquiatría, después empezamos a abrir un poco el tema de la filosofía, un poco antecedentes de la filosofía y ahora llegamos a un mecanismo muy particular del cual se habla bastante en nuestro tiempo, no solamente en los asuntos de salud mental, sino también en temas medioambientales y esa palabra, esa estrategia es la compensación. Para podernos entrar en esta reflexión hemos invitado a quien en este momento es profesora de la Facultad de Filosofía de la Universidad Industrial de Santander, la UIS, por eso se está conectando desde Bucaramanga a nuestra invitada que ya se las presento, también es doctora en filosofía de la Facultad de Filosofía de la Universidad Javeriana es la doctora Nathalie Chamorro. Nathalie, bienvenida a nuestro programa. Hola Camila, muy buenas noches, muy feliz de estar acá contigo y con todos ustedes. Pues qué bueno, qué bueno, qué bueno por poder compartir este espacio contigo. Iniciemos por algo que vale la pena introducir y es ¿por qué, Nathalie, la compensación? Que sé que la has trabajado mucho en tus líneas de investigación, creo que has desarrollado trabajo sobre la relación entre sufrimiento y dolor, justamente sobre esto, sobre la compensación ¿por qué podemos entonces pensar la compensación como un problema de la filosofía? Bien, Camila, esa pregunta es muy importante y lo primero que tendríamos que decir es que la compensación se convierte en un problema filosófico cuando tratamos dentro de la filosofía de hablar sobre nosotros mismos, es decir, sobre la pregunta de qué es el ser humano, sobre nuestra condición humana, que es una de las grandes preguntas filosóficas acerca de quiénes somos. Esta pregunta de quiénes somos ha tenido, digamos, en la tradición dos grandes corrientes, la primera es pensar que somos algo así como el ser rico, es decir, la mejor parte de toda la creación del universo gracias a nuestra racionalidad, es una tradición que viene desde la antigüedad hasta la modernidad, y la otra gran tradición es la de pensarnos como los seres pobres, es decir, unos animales enfermos, como diría alguna corriente filosófica, aquellos que no estamos adaptados, aquellos que lo único que estamos haciendo en la tierra es acabarla. Entonces, frente a estas dos corrientes extremas y complicadas para entender lo humano, aparece la idea de pensarnos como compensadores, es decir, no somos ni los más ricos ni los más pobres, somos una criatura en la excepcionalidad y excentricidad, es decir, que no estamos completamente adaptados al medio ambiente, pero eso no quiere decir que no tenemos las posibilidades de construir nuestros propios sentidos, en ese punto es en donde aparece la compensación como parte de la antropología filosófica. Bueno, ahora que mencionas esto, recuerdo hace unas semanas escuchaba al rector de una universidad en Bogotá con su discurso, con los graduandos y dijo una frase que a mí la verdad me impactó mucho, yo vi que mucha gente se la aplaudía en redes sociales, pero yo te voy a decir que a mí me impactó negativamente y de hecho yo se lo expresé y la lectura era somos el centro del universo, una visión muy desde ese humanismo que deviene antropocentrismo, entonces esa es como una primera perspectiva, y la otra que también uno ve mucho en redes sociales y en conversaciones usuales, es que eso que manifestabas ahora es que el ser humano es la peor criatura, somos un virus, somos una plaga, entonces ve uno como esos dos extremos y esos dos extremos, como bien lo mencionabas, listo, aparece ese fenómeno de la compensación, yo recuerdo haber leído dentro de tus investigaciones un concepto, Natalia, y es el homocompensator, que de hecho tú me enseñaste cómo se pronunciaba porque yo decía homocompensator, no, es homocompensator, ¿en qué consiste esta figura? porque normalmente hablamos del homo sapiens, de una cantidad de homo, y esta descripción que me parece tan bella del homocompensator, ¿en qué consiste? Claro, el homocompensator aparece dentro de la filosofía alemana, fundamentalmente quien lo va a proponer es Odo Marquard, para tratar de responder a esta condición humana de nosotros intermedia como seres que tenemos un déficit evolutivo, ¿verdad? Es decir, nuestras formas de vivir en la vida implica no poder tomar un camino determinado o recto, diríamos de alguna manera, sino que siempre nos toca andar de otra forma, la compensación significa hacer algo en vez de, ¿vale? No somos perfectos, pero tampoco somos completamente imperfectos, lo que somos entonces somos compensadores, somos aquellos que al no tener unas habilidades determinadas, buscamos la forma simbólica fundamentalmente de tratar de construir una vida posible, ¿no? Y esa construcción de vida posible parte por lo que otro gran filósofo alemán dirá, que es Hans Blumenberg, de generar distancias, es decir, el mundo se nos genera como ajeno, por decirlo de alguna manera, difícil de mantener y lo que hacemos al compensar, al hacer algo en vez de, es dar una distancia en donde sea posible una vida humana dentro de la contingencia que vivimos. Por otro lado, la compensación también implica aceptar que pues no estamos en ningún lugar central, Odomar utilizará la metáfora de que no somos el que carga la camiseta amarilla del tour de la evolución, más bien somos algunos bien quedaditos y en ese sentido la compensación implica entender que somos en cuanto somos con otros, ¿vale? y no solamente con otros humanos y con otros dentro del medio ambiente, los animales y demás y que estamos ahí en un nivel frágil y vulnerable en donde nuestras vidas expuestas por nuestros cuerpos están solamente posibilitadas a partir de esa relación con los otros y lo otro de manera simbólica y siempre a partir de hacer algo porque no podemos hacer otra cosa. Sí, 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 y eso que estás mencionando me lleva a pensar algo es que pareciera ser que existe una necesidad premiante de nosotros los seres humanos de permanentemente buscarla, buscar las compensaciones y tengo por acá dos anotaciones con respecto a esto y es cómo podríamos enlazar esa necesidad de buscar las compensaciones justamente con lo que expresabas ahora del sentido de la vida y algo que parece bello y es el sentido de los sucedan ¿qué es esto? Claro que sí el sentido de los sucedan significa que por supuesto todos como humanos queremos saber cuál es el sentido de la vida es la gran pregunta filosófica la gran pregunta filosófica es qué sentido tiene nuestra existencia cuál es el problema que esa pregunta no puede tener una respuesta absoluta la pregunta por el sentido es casi siempre una pregunta imposible de conseguir de manera absoluta como que un día la respondemos y ya entonces tendremos la respuesta para siempre lo que se da y lo que podemos entender más bien es que el sentido siempre es sucedáneo es decir siempre es algo que se va construyendo día a día de manera hermenéutica de manera que vamos preguntando en el mundo y con los otros aquellos sentidos pequeños que sirve para la vida ¿por qué esto es importante Camilo? porque muchas veces pensábamos que debería de existir un sentido fuerte como que el concepto del sentido de por qué vale la pena mi vida debería de tener una gran gran respuesta que pueda incluir toda mi existencia y lo que podemos decir desde la compensación es que son respuestas pequeñas casi a diario casi medianamente perdidas mucho tiempo en donde siempre es vicario siempre es pequeño siempre es una construcción con el otro yo creo que hay algo que nos refuerza el sentido de nuestra vulnerabilidad o esa carga ese rasgo vulnerable permanente que tenemos a lo largo de la vida y tiene que ver con dos situaciones que se relacionan con el pasado y con el futuro y es cuando hacemos promesas ¿no? para cumplir algo que vamos a hacer en el futuro pero también cuando nos hemos dado cuenta que nos equivocamos que le fallamos a alguien todos lo hemos hecho y frente a eso surgen estrategias de compensación háblanos un poco sobre esto por favor sí como te decía el sentido es algo que vamos construyendo y como somos seres vulnerables lábiles que nos equivocamos muchas veces el sentido se nos pierde y en ese sentido parece que lo único que implica el compensar es descargarnos es decir como quitarnos pesos y quitarnos pesos digámoslo temporalmente temporalmente con nuestro pasado y con nuestro futuro somos seres vulnerables puestos en un presente que tenemos que construir sentidos hacia el pasado y hacia el futuro en ese sentido las compensaciones como juegan aquí estoy utilizando un poco ya el pensamiento de Hannah Arendt cuando hablará de la natalidad y de cómo nosotros jugamos con el tiempo que tenemos y tiene que ver con que para el pasado el perdón se convierte en una forma de compensación de aquello que ya no podemos cambiar es decir nuestro pasado ya está ahí y tal vez el pedir perdón es una forma de compensación y hacia el futuro frente a aquello que no sabemos que viene nuestras formas de compensaciones fundamentalmente son las promesas que se convierten en unas islas de seguridad en un mar de inseguridad entonces a partir de perdones y promesas nosotros compensamos nuestros problemas ante los tiempos que no disponemos que son el pasado y el futuro hermosísimo entonces perdón y promesas como mecanismos de compensación Natalia mencionabas Hans Blumenberg imposible dejar de lado a este pensador sin su metáfora de naufragio barco de naufragio y esto y esto que estamos hablando en este instante podrías explicarlo por favor bien Blumenberg cuando trabaja la condición humana y parte de entender que somos una especie atravesada por el dolor atravesada por el sufrimiento pero también que cada día construye estas nuevas formas de sentido se va a dar cuenta que a lo largo de la historia existe la metáfora del naufragio para tratar de entender cómo nosotros nos las tratamos de ver con este mundo con eso que tú dices con estas dificultades que resultan de la existencia y parece que entonces esta metáfora es que el humano es aquella nave cierto que está en medio del naufragio y que lo único que puede hacer en el mar que está que está acabándole su barca es construir una barca con lo que queda del naufragio ¿no? eso que quiere decir que tal vez ya no existe en la tierra un humano puro que pueda decir que su vida sea completamente feliz pero eso no significa que no pueda compensar sus infelicidades a partir de construir sentidos pequeños con las partes de la barca que le queda Blumenberg y aquí quisiera hablar otra metáfora que trae sobre el naufragio es la de tener hambre de higos él lo que nos dice es que existía un marinero ¿no? que quería hacer su gran aventura y para eso compró un gran una gran embarcación de higos y lo llevaba de un lado al otro y en eso naufragó y perdió todos los higos a partir de eso prometió que nunca más nunca más pisaría un nuevo proyecto de este lado una barca ni se lanzaría al mar sino que toda su vida sería en tierra firme pero a los meses volvió a ver al mar y volvió a sentir el deseo de la aventura el deseo de volver a construir otros caminos y dice ajá el mar tiene hambre de hijos ¿no? y Blumenberg lo que nos dice eso somos nosotros los humanos somos aquellos que muchas veces naufragamos y quisiéramos entonces decir no volvemos a apostarle a una construcción de sentido vamos a vivir en esta tierra firme y quieta pero luego después de un tiempo volvemos a ver el mar y nos vuelve a picar la curiosidad de apostarle todo a un nuevo proyecto un proyecto que siempre pues estará entre las dificultades que implica una vida en condiciones de vulnerabilidad bueno las metáforas nos ayudan a aproximarnos ¿no? a comprender los complejos de la vida y a veces uno Natalia en los libros de filosofía se encuentra títulos muy provocadores justamente ahora que estabas hablando también de de Don Macuart recuerdo bueno de la filosofía de la compensación pero también el de la felicidad en la felicidad ¿cómo es posible vivir vivir con felicidad en medio de la infelicidad? esto suena muy extraño ¿no? muy extraño la manera como es que esta obra cuéntanos un poco cuál ha sido tu meditación en torno en torno a esa frase bien si Odo Marquard cuando nos dice toda felicidad es una felicidad y la infelicidad lo que está tratando de sostener es que la felicidad humana es la humanamente posible es decir es una felicidad vicaria además es una felicidad que depende de diferentes condiciones que cada uno de nosotros tenemos no puede haber un único proyecto de felicidad sino que son múltiples frente a las multiplicidades de nuestras existencias y también tiene que ver con que toda felicidad está relacionada con la desdicha no es posible una felicidad absoluta y la búsqueda de esa felicidad absoluta lo que hace es perder las felicidades pequeñas que podemos tener es más o menos la idea de esta felicidad y la infelicidad es aprender a entender que todas nuestras felicidades son felicidades humanas y pequeñas que son más bien descargas son más bien contingentes son más bien son más bien es un descanso en donde una vida en donde siempre va a existir de alguna u otra manera la desdicha o la infelicidad es decir solamente podemos ser felices en cuanto entendamos que nuestra vida no puede ser absolutamente feliz en cuanto entendamos que hay procesos de infelicidad bueno ahora vamos a otro asunto las compensaciones tiempos de crisis estamos en una situación muy particular dentro de la historia de la humanidad esta pandemia que nos ha ayudado incluso hasta renunciar a los rituales a las honras fúnebres hacia los seres queridos muchas cosas a tomar distancias distancias no deseadas sin duda ¿cómo aparecen? ¿cómo surgen estos mecanismos de compensación en los tiempos de crisis? ¿y cuáles pueden ser los riesgos que se desaten? porque mira yo he visto algo que me preocupa y pareciera ser que en los tiempos de crisis una de esas compensaciones inadecuadas pueda ser empezar a señalar con el dedo a los culpables a todos los posibles culpables y no sentarse como a pensar con profundidad el tema y elaborar una mejor compensación ¿cuál es tu lectura de esta circunstancia? pues primero que todo Camilo que me encanta tu lectura me parece que está centrada en el punto y da a esto es un proceso central de lo que debe ser entender una vida humana desde la compensación y es que el gran peligro que nosotros tenemos cuando queremos estamos en crisis ¿cierto? y cuando sentimos que el mundo se está desbordando que el mundo nos pesa más de lo que podemos soportar es tratar de buscar culpables por un lado y segundo tratar de hacer un proceso de ¿cómo podríamos llamarlo? de mediatización del dolor es decir hacer que el dolor sea algo por lo cual la sociedad misma lo pueda justificar es decir el dolor se justifica porque esto en el futuro va a ser mejor y eso ha llevado a totalitarismos y ha llevado a utilizaciones y a generación de víctimas y por el otro lado está lo que tú muy bien mencionas como tribunalización es decir la hipertribunalización del mundo todos tienen que ser culpables todos tienen que mostrar que no son ellos los que están rompiendo las posibilidades de sentido ¿qué hace la compensación ante esto? la compensación lo que está mostrando y lo que quiere señalar es que no podemos buscar sentidos absolutos y por ende que el fundamentalismo o los fundamentalismos siempre son peligrosos porque los humanos no pueden vivir en el absoluto somos criaturas medias como te decía al principio ni pobres ni ricos siempre estamos en esta mediación y los absolutos no son para nosotros ni el fundamentalismo es para nosotros y el problema de la crisis es que trata de hacer que muchos de nosotros busquemos a tratar de buscar unos sentidos fuertes o fundamentales en vez de tratar de comprender la disimetría que atraviesa el mundo la infelicidad que atraviesa ese mundo que nosotros estamos compartiendo y en este punto quisiera de una vez referirme a una cosa y es que toda compensación parte de entender la disimetría es decir al decir que compensar es hacer algo en vez de claro ahora no podemos tener nuestros ritos anteriores pero eso no significa quedarnos sin ritos o no significa pensar que hay un nihilismo total de la existencia sino que tenemos que buscar nuevos ritos tenemos que encontrar nuevas narraciones que nos permitan la existencia ¿vale? creo que ese es el punto fundamental de por qué en las crisis tenemos que recordar que somos homo compensator que no somos ni absolutos que no somos tampoco nada sino que somos ese intermedio en construcción de sentido diario pues nos dejas entonces muchas ideas pero creo que una central y somos homo compensator que debe estar en una búsqueda de nuevas narrativas Natalí gracias por haber aceptado esta invitación vale muchísimas gracias y que estén muy bien entonces ustedes gracias por haber estado conectados enchufados a esta emisión de vida conciencia nos vemos en una próxima oportunidad muchas gracias chau ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lucha por la transparencia administrativa En la lucha contra la corrupción deben participar activamente y con especial diligencia los directivos de las entidades públicas, de las empresas privadas y de las organizaciones sociales. Eduquemos con el ejemplo, hagamos de Colombia el país que tanto anhelamos. Una nación orgullosa, respetable y digna. Mensaje de la Vicepresidencia de la República, la Secretaría de Transparencia y el Boletín del Consumidor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! También me afecta a mí. Pasaremos muchos días en este hogar. Respetémonos, siempre disfrutando el momento. ¡Hagamos de nuestra casa el lugar más seguro! La paz con legalidad se ha venido construyendo con hechos. Cumpliéndole al país con convicción, compromiso, planeación y hechos concretos. Estamos garantizando la reparación de las víctimas, la reincorporación de aquellos que cambiaron las armas por la legalidad. Avanzamos en el desarrollo rural integral, apoyamos a campesinos que están sustituyendo cultivos ilícitos y estamos transformando con obras y progreso los 170 municipios PDE. Paz con legalidad es el inicio ambicioso de un compromiso que cambiará al país y que siempre se pensó a 15 años. Si queremos hacer paz, así es que se hace la paz. Poniendo de nuestra parte y que el gobierno también invierta. La paz es con hechos. La paz con legalidad es de todos. Gobierno de Colombia. Las encuestas que realiza el DANE continúan y las hacemos de manera segura, ahora también de forma presencial. Para esto, nuestro personal operativo cumple con todos los protocolos de bioseguridad y siga las recomendaciones de organismos internacionales y nacionales de salud. 4. Utiliza elementos de protección, careta, tapabocas, gel antibacterial. 5. Mantiene una distancia mínima de 2 metros. 6. Realiza la encuesta en el lugar de su preferencia, sin ser necesario el ingreso a la vivienda. 6. Si lo desea, puede verificar la identidad del encuestador en www.dane.gov.co. 7. La información que usted da es de carácter confidencial. 8. Refleja la realidad del país en esta emergencia y sirve para tomar mejores decisiones. 8. Dani. Información para todos. Logo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones Calle a Calle El magazín de la ciudad Conéctate con las historias de los bogotanos hechos a pulso Y el resumen de las jornadas de gobierno abierto en cada localidad Todos los jueves, 7 de la noche, en directo con Isa Mosquera y Claudia López Por Capital y Facebook Live de la Alcaldía Mayor de Bogotá Inicia este viaje conectando con la vida de colonistas Tu educación y filtrate en la selva viva Seguimos detrás de los criminales que asesinan y amenazan a nuestros jóvenes Líderes sociales y defensores de derechos humanos Ayúdenos a capturar a Del ELN Nestalí Riascos, alias Marcos Pacífico Gabriel Yepes Mejía, alias Alberto Jorge Bernardo Villa, alias El Calvo De las disidencias de las FARC Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá José Ernesto Rivas De los Caparros Emiliano Alcides Osorio, alias Caín De los Pelusos Nelfer Carrascal, alias Vallenato Son 30 asesinos de nuestros jóvenes y líderes sociales Llame a la línea 317-896-5777 Y denuncie Se garantiza total reserva sobre su identidad Son más de 21 mil millones de pesos en recompensas Su información salva vidas Música 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 ¡Gracias! 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 En palabras de Gabito, seguro así lo diría En palabras de Gabito, seguro así lo diría Cuando por morir se pague, hombre yo no moriría Cuando por morir se pague, hombre yo no moriría Lo que digo en este instante, esto es cosa de admirar Por decreto de un alcalde, no puedo morir en paz Por decreto de un alcalde, no puedo morir en paz ¡Gracias!